Escuchaste bien lo que un día se fue Se ha recuperado, valió la pena ya ves Beber un rayo de sol, ese día nublado Hoy dejamos de ser, código encriptado Para renacer, para encontrarnos Buscaste en cada rincón, buscaste en cada canción Todos los mensajes, esos que rieron de ti Se quedaron ahí, mientras tuvo la ser Hoy dejamos de ser, código encriptado Para renacer, para encontrarnos Todo lo que pueda sentir Todo lo que nunca se sabe Cuestión de sobrevivir Nuestras mentes deben ser libres Buscaste en cada rincón, buscaste en cada canción Todos los mensajes Esos que rieron de ti, se quedaron ahí Mientras tuvo la ser